Muchas gracias a todos por asistir a este congreso y bueno pues lo he comentado. Mi nombre es Ángel Gallego, soy arquitecto de Onix Solar y bueno pues voy a presentaros lo que hacemos en nuestra empresa que bueno pues es como veis bien en el título de la presentación es vidrio fotovoltaico para edificios, para ser integrado en diferentes zonas de las envolventes térmicas de los edificios. No quedarnos solamente lo que es, bueno pues como se ha comentado en otras ponencias, que bueno pues que está muy limitado por la superficie de cubiertas para integrar fotovoltaica. Nosotros podemos ir a, bueno no es un proyecto, ya es un hecho. Nosotros somos una empresa que nació en 2009 y bueno pues ahí podéis ver, tenéis un catálogo todos en el maletín de bienvenida. Y bueno, yo no sé si me podéis decir si esto funciona. A ver, ahora, yo lo voy a hacer. Vale. Bueno. Ya está. Bueno, en primer lugar, bueno pues quería presentarme, presentar la empresa sobre Onix Solar, el vidrio fotovoltaico que es lo que hacemos, ¿no? Que es el vidrio fotovoltaico, que es lo que denominamos vidrio fotovoltaico y bueno pues ver las tecnologías, las propiedades, los componentes de los vidrios fotovoltaicos y bueno pues también a través de ciertos ejemplos y de ciertas herramientas, de ejemplos que hemos realizado ya, pues que veáis, que conozcáis bien lo que hemos podido hacer hasta ahora. Voy a pedir un micrófono, yo creo que, si me podéis dejar un micrófono alemano, por favor, ya si me puedo mover. Vale, pues así mejor. ¿Sí? Ahora, ahora yo creo que sí. ¿Sí que se me oye? Ahora sí, ¿no? Ah, vale, perfecto. Bueno, vamos en materia, vamos a ponernos en materia. El vidrio fotovoltaico, que es lo que nosotros fabricamos, diseñamos y bueno pues intentamos implementar en todos los proyectos de los edificios que pasan por nosotros, ¿no? Que bueno pues somos una empresa que fabricamos aquí en Ávila y bueno, pero nuestros clientes son mundiales. Bueno, esta es la definición de vidrio fotovoltaico, que es como un vidrio arquitectónico, como otro vidrio cualquiera. Bueno, un vidrio que tenga ciertas características técnicas, ¿no? Adecuadas para la parte del edificio en el que se quiera integrar y bueno, pues lo que hacemos nosotros es proveerle esas capacidades fotovoltaicas de tecnología para que ese vidrio no se quede en una mera, bueno, un mero material constructivo pasivo, ¿no? Sino que bueno, pues que tenga cierta actividad, ¿no? Para que genere energía. Bueno, esto es lo que hace que tenga esa particularidad, ¿no? Que es el único material de construcción que tenga un retorno de inversión, ¿no? Porque por la propia energía que genera, pues pueda retornar esa inversión, ¿no? Esa sobreinversión con respeto a otro vidrio, ¿no? Que de hecho nuestro vidrio, bueno, no solamente paga la tecnología fotovoltaica ni el vidrio, sino que incluso también ha habido casos, bueno, la mayoría de los casos en los que paga todo el sistema constructivo, ¿no? Con la vida útil del vidrio, ¿no? Bueno, estas son las propiedades. Aquí, bueno, lo que queremos contar es que, bueno, la primera propiedad, evidentemente, es que produce energía, ¿no? Es la base en la que nosotros nos basamos y, bueno, pues aparte de eso, por ser vidrio laminado, tenemos la propiedad de que pueda reducir la ultravioleta y los infrarrojos. También podemos conseguir, mediante la implementación de cámaras de aire, el aislamiento térmico y también, bueno, hacemos vidrios que son transparentes y, bueno, pues si sigue, por ejemplo, el lucernario que veis detrás, sigue pasando la luz a pesar de que, bueno, que es fotovoltaico, ¿no? Y también, bueno, pues todos los proyectos que pasan por nuestras manos intentamos que sean lo más estéticamente adecuados, ¿no? Y que adecuados al proyecto constructivo, al proyecto de diseño y, bueno, pues siempre estamos innovando en diseño para que, bueno, pues que sea no solamente eficiente energéticamente, sino que estéticamente pues cumpla con las premisas, ¿no?, del proyecto arquitectónico, del arquitecto o del equipo de diseño, ¿no? Las tecnologías solares con las que nosotros trabajamos son estas dos, ¿no? Que son la de silicio cristalino, que es la de la derecha, que a lo mejor es la que más os suena a todos, ¿no?, que es la de las células, ¿no?, que se ve en los paneles, células cuadradas o pseudo cuadradas, de 5 o 6 pulgadas, bueno, más o menos. Y, bueno, y la del silizamorfo, que es la de la izquierda, que podéis ver ahí, que en este caso, pues es un silizamorfo con transparencia, con cámara de aire y, bueno, pues queda completamente integrado, homogéneo. A ver, pasamos. Ahora. Empezamos por cristalino. Cristalino, bueno, estas serían las características, ¿no?, que, bueno, pues es las células de monocristalino y policristalino. Ahí veis la eficiencia, la eficiencia, bueno, hace referencia al porcentaje de potencia pico por metro cuadrado con respecto a la superficie útil de todo el vidrio, ¿no? Con esta tecnología se consigue tener una mayor potencia pico instalada por metro cuadrado que con silizamorfo y, bueno, pues es una tecnología que a priori parecería menos estética, pero, bueno, ahora veréis en ciertos ejemplos que iremos viendo más adelante que con diversas estrategias, diversos, bueno, pues proyectos que hemos ido haciendo, pues se puede conseguir que tanto en lucernarios, fachadas, se consiga un efecto, pues, muy estético y muy adecuado. Y, bueno, también, como último punto, pues que se puede conseguir unas diferentes formas de diseño, ¿no?, con trapecios, triángulos, etcétera. Silizamorfo. Silizamorfo, bueno, aunque la tecnología, el nombre de la tecnología no acompañe, ¿no?, por el nombre, bueno, es un... se basa también en silicio y, bueno, es una capa que se adhiera a un vidrio de 3 milímetros y, bueno, pues mediante la aplicación de un plasma, bueno, pues varias capas, pues se consigue que la tecnología, que el silicio se deposite de una manera homogénea, ¿no? Luego, podemos conseguir hacer unas transparencias también homogéneas, eliminando material mediante un proceso láser y luego, bueno, pues, pues da como resultado, pues esas imágenes que habéis visto y que seguiréis viendo, pues, pues más homogéneas, ¿no?, por así decirlo. La eficiencia, ahí veis que es menor que en silicio cristalino, también dependerá de la transparencia, bueno, de varios factores o de las capas de vidrio que se coloquen encima, debajo, tal. Y, bueno, funciona mejor en condiciones de sombras, de condiciones de radiación difusa, que se llama. Y, bueno, pues, pues, bueno, ahora veis más características. Estas son unas pinceladas. Los componentes, los componentes del vidrio, bueno, fundamentalmente son capas de vidrio templadas, una especie de sandwich, podríamos decir, ¿no? A la izquierda veis cómo se compone el silicio amorfo, a la derecha el de cristalino. Veis que siempre es como una especie de sandwich, la célula en el medio y, bueno, pues las capas de encapsulante, que son, bueno, pues estas capas de EVA, PVB, que, bueno, que se quedan fundidas y hacen que el vidrio laminado, pues sea un vidrio laminado, ¿no? Que quede como una capa continua. Luego, bueno, aquí veis que hay otros componentes, ¿no? En la parte inferior, ¿no? Por ejemplo, aquí a la derecha del todo, por lo que os comentaba de los dobles acristalamientos, pues exactamente igual que con un vidrio de cámara cualquiera, el típico climalismo, entre comillas, pues podemos conseguir cualquier configuración para que con aire, con argón, con dobles cámaras, para que al final, pues se consiga ese valor de UD térmica, de transmitencia térmica adecuado al proyecto, ¿no? Aquí abajo, bueno, parte de los vidrios que pueden ser templados, termoendurecidos, los encapsulantes, las cajas de conexión, muy importante, claro, al final es un vidrio, pero bueno, tiene su, si es fotovoltaico es porque tiene que salir unas conexiones y esas conexiones hay que llevarlas a un punto, ¿no?, donde se transforme la energía, ¿no?, y ya se pueda consumir, ¿no? Pues esto es muy importante, las cajas de conexión. ¿Qué pueden ser? O bien, monopolares, bipolares o incluso laterales, que vayan en el canto, para que vayan alojadas dentro de los, de perfilería, de perfilería de murocortina, por ejemplo, o de otro tipo de sistema de pérgolas de marquesinas, para que, bueno, los cables vayan conducidos y, bueno, pues podamos gozar de esa visión completamente limpia, ¿no?, ver por dónde van las cajas, ¿no?, los cables, pues todo eso se evitaría. Bueno, nuestra evolución al final ha llevado a que podamos llegar a hacer vidrios de 4,4 por 2 metros y, bueno, pues en diferentes espesores de vidrio, tamaños, colores, incluso formas, sobre todo, bueno, pues en silicio cristalino es un poco más fácil hacerlo, ¿no? En Amosfo tendríamos que irnos a vidrios no activos. Bueno, aquí en esta presentación, en esta hoja, podéis comprobar algunas dimensiones más optimizadas, ¿no?, entre comillas, no son, no son, pero bueno, normales, que al final, como nosotros entramos ya en una fase de diseño en la que el arquitecto, bueno, pues lo normal es que diga, bueno, yo tengo mis medidas, quiero llegar a estas formas medidas y el vidrio se tiene que adaptar, ¿no?, incluso aunque se haga en proyecto, luego finalmente en obra, pues siempre hay pequeñas modificaciones, variaciones y el vidrio, pues al ser templado no se puede cortar en obra, habitualmente, ¿no?, nunca. Hay que hacerlo ya con tus planos, tu definición constructiva, siempre hacemos planos de fabricación donde se detallan bien tanto las dimensiones, espesores, como las cajas de conexiones y, bueno, pues es algo así. Bueno, esto en cristalino, un poco lo mismo también, aquí veis formas hexagonales, triangulares y, bueno, pues es algo ya, ya la aplicación a edificios concretos y, bueno, y zonas de la envolvente térmica, ¿no?, pues como puede ser la fachada ventilada, muro cortina, pérgolas, luces en áreas, barandillas o incluso, bueno, pues suelo transitable, ¿no?, mediante la laminación con vidrios antideslizantes. Bueno, aquí un poco lo mismo, pero ya gráficamente, ¿no?, lucernarios, pérgolas, fachada ventilada. Esto es una infografía también donde se ven un poco también los detalles de por dónde pasan las cajas de conexión según cada tipo de sistema constructivo. Y, bueno, pues primero quería enseñaros algunos proyectos que sean solo con vidrio de tecnologías liso cristalino para que veáis, bueno, pues por dónde podemos llegar a integrar. Este caso es un proyecto en, no sé si lo leeréis, pero bueno, es en Edmonton, en Canadá. Era una rehabilitación, bueno, una rehabilitación, era un edificio ya construido de un palacio de congresos y, bueno, pues nos llamaron, bueno, todo el proceso, ¿no?, de compra, ¿no?, de conocimiento, de diseño y, bueno, pues finalmente todo este vidrio se hizo aquí en Ávila, ¿no? Veis que por fuera da como una cierta opacidad, ¿no?, esa célula de silicio cristalino y luego por dentro, bueno, pues eso al final queda como una serie de píxeles, ¿no?, incluso el oculo central, que es esta parte, bueno, pues son vidrios inactivos, es con la misma célula, con la propia célula, pero bueno, formando como curiosidad un poema en Morse. Era un poema que se lee en Morse, no sé si alguien sabe Morse, pues se puede entretener. Bueno, otro ejemplo también en una marquesina lucernario en Orlando, también con Cristalino. Otro ejemplo de rehabilitación, este es el Ayuntamiento de Linares, ahí en Jaén. Y, bueno, pues aquí la particularidad, que es un edificio histórico, que patrimonio, claro, tuvo que dar el visto bueno. Y, bueno, pues como veis es una cúpula con unas campanas por debajo de acero y por arriba, bueno, pues los vidrios eran entreangulares, cuadrados. Esto, bueno, es una visión forzada desde abajo. Esto también es una rehabilitación de un edificio, de un Ayuntamiento en Conil. Aquí, bueno, pues jugando con vicar de madera y de acero. Total compatibilidad. Esto es un centro comercial en México. Muros Cortina también, lo que os comentaba, que, bueno, que a lo mejor al principio, en un principio dices, bueno, pues es una célula, ¿no? Te vas, piensas más en el panel, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo voy a poner un panel en una fachada, no? Pero, claro, es que lo nuestro no es un panel. De hecho, no podemos hablar de panel porque, de hecho, nunca hemos fabricado paneles como tal, en Onyx. Siempre ha sido vidrio fotovoltaico. Y, bueno, esto es la sede, bueno, una tienda en Miami, de Valenciaga, con vidrio con una tonalidad azulada, no sé si se aprecia. Esto, bueno, una marquesina en Barcelona, para HP. Otro vidrio para Miami, en el estadio de los Miami Heat, con vidrio de cristalino también. Formas hexagonales en Denver, con, bueno, pues con formas hexagonales y un vidrio trasero negro para que la célula quedara bastante mimetizada. Este es el hospital de Valdecilla, en Santander. También lo mismo, vidrio para fachada, en silicio cristalino. Y, bueno, pues tenía la particularidad de que el vidrio trasero era negro. Y, bueno, pues lo mismo, muy integrado. Este es suelo fotovoltaico. Es para la tienda de Apple en San Francisco. Eran vidrios de 3 metros por 1 metro y medio, aproximadamente. Y, bueno, con la particularidad de que el vidrio de fuera es un vidrio antiderlizante. El vidrio de Sebasa, el que cumple con la rivalicidad con el código técnico. Pues, bueno, pues tenemos la capacidad de laminarlo con este tipo de vidrios. Evidentemente, el vidrio era un 8 más 8. Era un vidrio bastante importante en cuanto a espesor. Y, bueno, pues eso, pues muy contentos. Es un proyecto de Norma Foster. Bueno, un poco también otro vidriote deslizante en Dinamarca. Este está en Valladolid. Este es el edificio de Lucía, se llama. También en Muro Cortina. Este está en Chile. Fachadas ventiladas con vidrios un poco más pequeñitos. Pero también, bueno, basándonos en videovidrio 4 más 4 con el vidrio trasero negro. Otro también similar. Lo único que, bueno, la orientación de las células es en vertical, para que se vean las líneas, bueno, pues con este juego. Otras marquesinas con las células bastante más juntas. Este era en Marruecos. Vidrios 2x2 con 144 células, creo que era, para la Universidad de Marruecos. En San Francisco. Bueno, pues un poco, bueno, también incluso perforaciones para compatilizarlo con el sistema de arañas. Y, bueno, vamos a pasar. Ahora, bueno, pasaríamos a los vidrios de silizamorfo. Que, bueno, hemos comentado que tienen esa estética más homogénea. Pero, bueno, a la vez, la producción, la generación fotovoltaica va a ser menor porque tienen menor potencia pico por metro cuadrado. Aquí estaríamos, pues es unos 57, si fuera opaco, 40, 34 vatios pico metro cuadrado, más o menos. Es un poco los baremos con los que nos movemos. Este, bueno, es un proyecto en Seattle. Aquí, bueno, en lugar de ser el vidrio del muro cortina, como veis, son las lamas perpendiculares al muro cortina, con el vidrio silizamorfo, con una transparencia, creo que del 20%. Es decir, cuando hablamos del 20% de transparencia, lo que decimos es que, partiendo de la célula 100% opaca, hemos eliminado con el láser solamente un 20%. Y, solamente eliminando eso, podemos conseguir también el efecto de este proyecto, que es Cera en New Jersey, para Bellworks. Esto también era una rehabilitación de un edificio histórico. Y, bueno, pues lo mismo, se hicieron todos los vidrios a medida aquí. Y, bueno, este, creo que eran como unos 6.000 metros cuadrados. La mayoría de estos proyectos los tenéis en el catálogo que os hemos repartido. Y ahí tenéis todas las características, superficies, potencias, las veces que he recuperado la inversión, todos esos ratios, esos valores. Bueno, también, al laminarlo con PVB, o EVA, podemos hacerlo también con colores. En este caso, a través del PVB de color. Otra vez también con vidrios en masa. Bueno, tenemos diferentes maneras de conseguir el color. Este era por un proyecto en Dubái. Bueno, aquí se ve. Es fotovoltaico y, a la vez, bueno, pues produce ese efecto de color, ¿no? También, bueno, pues para partes opacas de los frentes de forjado, zonas de espandre, de edificios, pues, bueno, pues está bastante, es bastante adecuado. Este es en Granada. También, bueno, aquí en este caso eran solamente los que están en negro. Los blancos se van a seguir afiados, no activos. O, bueno, pues, bueno, pues dependiendo del diseño, ¿no? Si es una fachada a doble piel con aberturas, bueno, pues nos amoldamos a los tamaños y, bueno, decisiones de diseño. Este era en Kenia, un edificio para el banco de Kenia, en Nairobi. También que es el izomorfo con el 20%. Este era para ING aquí en Madrid, cerquita. Este es un edificio en Bélgica, que, bueno, era una nave que se rehabilitó y, bueno, pues lo mismo también para rehabilitaciones, para edificios históricos. Tanto en una tecnología como en otra, pues, tenemos bastantes ejemplos hechos. Y, bueno, sobre todo, claro, aquí hay que tener en cuenta, bueno, pues la dimensión, ¿no? La dimensión, el poder adaptar a lo que te pide el edificio y el cliente. Otra marquesina, estará en Singapur. Fachadas, bueno, con diferentes formas. Aquí en este caso los vidrios triangulares de remate eran inactivos, deslizamorfo. Muros cortina. Estarán chipre. A ver, que esto va muy rápido. Bueno, dobles pieles, en este caso era vidrio transparente y, bueno, pues se rehabilitó este edificio, que era la sede de Fensa, la mayor emboteadora de Coca-Cola del mundo, en Monterrey, en México. Y, bueno, aunque parezca que quedó completamente opaco, realmente desde dentro se veía perfectamente. O sea, no tengo aquí alguna imagen, creo que no sé si en el católogo hay alguna imagen o en la web, pero vamos. Bueno, la visión era como esta. Una visión completamente despejada. Bueno, la fachada de nuestra oficina aquí en Ávila, también, por supuesto. Y, bueno, pues algunas marquesinas más, lucernarios, con cámaras. El mercado San Andón de Madrid, que, bueno, en la web tenéis el que es estadí de este edificio. Es decir, está destripado, ¿no? Pues se ve bien cómo se construyó, cuántos vidrios están conectados entre sí, por dónde van las cajas de conexiones. Aquí se hizo un decalaje en la cámara. Bueno, pues aquí en la web podéis verlo. Más marquesinas. Y, bueno, no sé cómo voy de tiempo. Me he saltado barandillas también, por supuesto. Este es un ejemplo bastante claro, pero, bueno, otro tipo de diseños también se pueden hacer. Nosotros, la premisa es que nos adaptamos al sistema constructivo, ¿no? A la perfilería, al fabricante, para que, bueno, pues si realmente esa carpintería puede laujar un vidrio, pues nosotros podemos hacer ese vidrio exactamente igual. Pero hay más características o similares. O incluso mejoradas porque generamos energía, ¿no? Bueno, pues convidiros también aquí tratados al ácido. Otros ejemplos de fidelizante. En este caso, bueno, llevan color. No sé si se aprecia bien, pero van con colores. Y, bueno, por supuesto que, bueno, estamos en muchas líneas de investigación, en muchos proyectos de I+.D. que al final, bueno, pues nos permiten sacar todos estos productos y muchos más que esperemos compartir con vosotros, ¿no? Para que, bueno, pues que al final el mundo de la arquitectura, pues pueda poder elegir, ¿no? Y decir, oye, pues que una fachada blanca que sea fotovoltaica, ¿no? Que pueda generar energía, ¿no? Y todo, por supuesto, pues muy probado antes de sacarlo al mercado, pues para tener esa garantía de que todo va a funcionar perfectamente. Tenemos todas estas certificaciones de calidad, tanto de fotovoltaica como del mundo de la construcción. Bueno, aquí veis, en nuestra web también se pueden descargar todos los certificados. Y, bueno, aparte de esta presentación, también quería compartir con vosotros algo que llevamos un tiempo haciendo, que son estudios de viabilidad, que no sé si lo podéis pinchar. No está. Bueno, realmente, bueno, pues como nosotros estamos vendiendo un producto, ¿no? Que se supone que es un poquito más caro que un vidrio de unas ciertas características, pues siempre lo hemos querido cuantificar, ¿no? Cuanto más ese sobrecoste que estás pagando de más, cuándo se te va a rentabilizar, ¿no? Cómo se te rentabiliza. Y para ello, bueno, pues hemos hecho varios informes. Bueno, hacemos informes preliminares de todas las ciudades posibles. Aquí tenemos el de Ávila, pero bueno, tenemos de todo el mundo. Y luego también, pues cuando llegan proyectos, siempre le presentamos al cliente, pues un estudio similar a este, donde se cuantifica ese ahorro económico y que se va a emplear, ¿no? Pues en menos emisiones de CO2, en ese sobrecoste se te va a pagar en tantos años, ¿no? Pues para que, bueno, que al final, es una cuenta que al final va a hacer todo el mundo y, bueno, pues que se pueda cuantificar. Bueno, antes de nada, quiero aprovechar, bueno, este es un edificio que no le he comentado en proyectos, porque bastante reciente, y es una rehabilitación, una reforma de un edificio casi nuevo, que era una estación de metro en Bilbao, de Roman Foster, bueno, un proyecto preliminar de Roman Foster, y bueno, pues sustituimos el vidrio, que era bastante claro, por un vidrio nuestro, con un vidrio par sol gris y las células, para que dentro de esa pasarela se pudiera estar, porque el calor es soportable, ¿no? Bueno, estos son algunos de nuestros clientes, algunos de los proyectos donde los hemos hecho, algunos clientes nuestros, bueno, esto ya lo he comentado, que estamos en Ávila, más de 350 proyectos en todo el mundo. Bueno, esto es todo lo mismo. Bueno, a ver, esto es todo lo mismo, perdona, vale. Esto es lo que os quería comentar, ¿no? Que tenemos algunas, bueno, esto también se puede descargar de la web, y son estudios de viabilidad donde valoramos, ¿no?, según, bueno, pues la ubicación, ¿no? Una doble piel, una fachada, un spandrel, en las dos tecnologías, veis aquí, bueno, por la potencia, si es opaco, pues 57W por otro cuadrado, 156, hemos valorado ese sobrecoste, y bueno, pues aquí podéis ver el retorno, las veces que se recupera la inversión. Por ejemplo, en fachada, pues no se da los mejores, ¿no? Aquí 8 veces, 12 veces, y en, bueno, no está nada mal, en 5 años el payback time, y en 3,7 en silicio cristalino, ¿no? Ese sobrecoste es lo que habla, muro cortina. Bueno, pues sería lo mismo, con la misma condición de radiación, pero, a ver, que se me revela... Un muro cortina, claro, tiene menos potencia, porque le aplicamos transparencia, tanto en silicio amorfo como en cristalino, si antes teníamos 57, ahora son 34, porque es un 20% de transparencia, transparencia media, en cristalino lo mismo, la transparencia en cristalino es separando más las células entre sí, y bueno, pues aquí tendríamos en cristalino 8 años y en amorfo 9 años, ¿no? El periodo de amortización. Una pérgola, pues evidentemente, como tiene mucha más radiación, porque, bueno, pues estás más plano, ¿no? Se amortizaría mucho antes, 2,9 años, y bueno, pues nada más. Ya poco más, os quería comentar solamente, haceros énfasis en estos, nuestros proyectos, que al final quería que esto fuera muy visual, y bueno, pues para más información, pues tenemos en la web, tenéis toda esta información y mucho más, y bueno, también una iniciativa que me gustaría ya como último contaros, que bueno, pues por cada metro cuadrado de vidrio que vendemos, pues plantamos un árbol en diferentes zonas del planeta. Y nada más, bueno, pues muchas gracias a todos por la atención, y nada, pues para cualquier cosa estamos aquí mismo. Nos podéis contactar, ¿vale? Gracias. 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 Gracias.